Un amigo bueno, es como un perfume original Siempre sentirá su presencia, pero si es falso De eso se ve un rato, aunque hay fútbol Y ellos lo que quieren es que tú te descules Ellos quieren verte de guandules Doblan como niños cuando ven la azule La lealtad de ellos es de hule Manito mío Porque es que tú te llenas cuando me busco lo mío Si se me da una trasa te noto dolío Y eres el que más critica cuando yo estoy detenido Manito mío, manito mío Tú me quieres ver jodido Tú me quieres ver de guandules Y comete lo culo, come conmigo Y dice que eres mío, manito mío A veces pienso que dame solo No confío ni en los seguidores que me dan el primer like Tú me quieres ver de guandules Como un vicioso, un cigarro en la boca Y en la mano una keyprime Pero van a tener que soportar ese peón Hasta que Dios quiera, sigue con tu odio Manito mío, cambia la tema Que tú no eres el primero que quiere visitar Mi velorio Una vez yo tuve un pana que lo quise Si, él era puro pero al romo le echo agua Yo prefiero quedarme solo Y que digan que estoy loco Y que ya hace mucho se me fue el aguago Ay, manito mío Manito mío Tú no sabes lo que es troteo Pa' comprar to' lo mío Se viraron por lo mío Mi mujer de la casa le enamoran Y siguen siendo mío Manito mío Porque es que tú te llenas cuando me busco lo mío Si se me da una trance Si se me da una trance te noto dolío Y eres el que me critica cuando yo estoy detenido Manito mío, manito mío Tú me quieres ver jodido Tú me quieres ver de guandule Y comete los culos que me has conmigo Y diga que eres mío Manito mío Manito mío, manito mío Yo quiero saber por qué es que tú te llenas cuando me busco lo mío Porque si se me da una trance te noto dolío Y eres el que me critica cuando yo estoy detenido Manito mío, tú me tienes confundido Porque tú a la demás persona le cuentas lo mío A ti te gustan todos los culos que yo me he comido Tú me quieres ver bien si yo sé pero bien jodido Manito mío, usted no es manito mío Usted lo que es, un demagogo escondido Usted la palabra de lealtad nunca lo cumplió Y a gente como usted hay que moverse el tejillo Los quijillos míos son porque tú me quillas, juda ¿Cuántas veces tú me has chuleado la mejilla? Me has pintado un mundo de maravilla Pa' después agarrarme con la que no se encaquilla Manito mío Porque es que tú te llenas cuando me busco lo mío Si se me da una trance te noto dolío Y eres el que me critica cuando yo estoy detenido Manito mío, manito mío Tú me quieres ver jodido Tú me quieres ver de guanduli Y cómete los culos que me has comido Y di que eres mío Manito mío Fue hecho el troteado La bestia Dímelo yo, bless ¿Vos vas, qué? El animal Viva para atrás Qué crazy Sí, psicópata Ha dicho con los cinco ¿Vas, qué? Vale, vale Un saludo Un saludo ¡Viva para atrás! Gracias por ver el video.